El viejito con el maletín, güey Ey, ey, putos Ok, tengo que tener cuidado con los carros, güey Porque van a estar pasando carros Uy, si aguantan estos, ¿eh? Uy, son bastantes, güey Son bastantes tipos Soy yo, traen una bazooka a estos cabrones Trae una bazooka el cabrón Se la pelaron porque soy un oso bien sexy Vamos a agarrar maletín No, no explota, güey Está cabrón, está cabrón, llégale Está chido el juego, pero veo unos desperfectos, güey Como que después de que lanzas el Blitz No te puedes mover Paca cabrón, a ver qué te hago Estrellitas ninja Ando muriendo Me estoy muriendo Pinche carro Se me acaban las vidas, güey Vamos a darle restart Vamos a darle restart Ya me engrané Es que perdí mucha salud, güey Perdí mucha salud Con este pinche carro Tengo el maletín, niggas ¿Por qué el maletín se convierte en un...? ¿Por qué el maletín se convierte en un palo de golf? ¿Qué pedo? Hablando de bugs raros Venga pa' acá, bre Venga pa' acá Juntos Matemos al de la bazooka de una vez, güey Vengase, foquitas Yo las amo Va valiendo, verga Me maté yo solo, güey Vamos, osito bimbo Levántate Tengo dos vidas todavía Venga Palo de golf Muy bien A verte Qué raro, güey El palo de golf no los mata de un golpe Pero lo que sí me mata Los putos Ven pa' acá, güey Ven pa' acá Muy bien Avancemos Más velocidad Servirá Servirá Hay que matar Hay que matar de la bazooka primero, güey El de la bazooka es el peligroso aquí Venga pa' acá, negro Venga pa' acá Estoy muriendo Ábrete a la verga Ya me tienes harto, cabrón Oh, sí Salud, güey Justamente cuando lo ocupaba Juntos Me los voy a blistear Me los voy a blistear Espérate, espérate Muy bien, güey Muy bien Aunque también pude haber usado este barril, ¿no? Ah Pinche carro culón Una kunai Ah, lanzó kunais Ok, ok Caga pinches japoneses ¿Cómo a ellos no los atropella el carro? Ep Hay pinchos aquí Muy bien Avancemos Todo rayado Ah, granadazos, cabrón Aquí está el jefe, güey Oh my Pufucking Se vuelve invencible el puto Y no le puedo hacer nada Hay que curarnos Pero miren la velocidad del tipo O sea, se mueve en chinga Ya vieron, ya vieron Se mueve en chinga Vamos a matar a este güey Oh, mira Me dejó un arma Gracias La tengo Muy bien, muy bien Él tiene un blitz Igual que yo, güey Somos iguales Venga pa' acá Venga pa' acá Venga pa' acá, pinche viejito Lo golpeas y te quitas O sea Pero asegúrate de golpearlo Pinche oso Vamos oso, vamos Venga pa' acá Pinche ronquito Conche tu madre Quédame, jato Quédame, jato Vente, vente Ole toro Ole toro Igualito que el de cundo Tenga, cabrón ¿Qué? ¿Qué? Llegale, cabrón Llegale Mordida de puerco Vérgalo Tirá el agua contaminada What the fuck? Oh my fucking god ¿Qué es esta madre? Ay, no mames Invoca soldaditos, güey Me debo quitar de enfrente, güey No puedo Ok, ok Pa' que vean, güey Que la pinche contaminación Está bien puta Oh my god Oh my god Oh my Oh my fucking god, güey Voy a morir Voy a morir Quítate de ahí Quítate de ahí, osito Quítate de ahí, osito Bimbo Ya sé que me estoy muriendo Yo sé que me estoy muriendo No tienes por qué repetírmelo, viejo Me morí, güey ¿Saben qué? Con esta invencibilidad Tengo que matar al monstruo, güey Con esta invencibilidad Tengo que matar al monstruo Vamos Lo maté a la bestia Lo maté, cabrón ¿Qué verga? Qué asco, güey Tenemos la cabeza del empresario, güey Liberar al zoológico Oh, sí Ah, cabrón Vamos a ir a liberar A los animales del zoológico, güey Ay, güey Qué bonito, güey Qué bonito final, cabrón Güey El juego ahí en The Loven, güey Fue sangriento Fue macizo, asqueroso Y fue muy bizarro, güey Pero al final tenía un mensaje Que es Señores Hagamos nuestra parte, güey Y tenemos la basura en su lugar, güey Porque la basura a la larga va Pues a la larga va hacia el Ártico Va hacia los océanos Que nosotros no vemos Pero es en serio, güey Es en serio Este juego, pues Está fuerte, güey Y no sé por qué Pero estoy llorando Me están saliendo lágrimas de los ojos Me siento feliz, güey De haberme acabado el juego De haber, no sé Rescatado Rescatado, digamos A la chica polar Para tener una familia allá Porque No sé, cabrón Estuvo increíble el juego Y espero que entiendan Que Que está cabrón O sea Hagamos nuestra parte, güey Y hagamos que no venga A pasar esto Que los animales Vengan a rebelarse Y nos destripan a todos Pero nada, señores Muchas gracias por ver el video Y nos vemos después Adiós Adiósito En serio Gracias Bye Adiósito